Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente? Bueno, quería compartir un poco mi experiencia con este programa que se llama Reto 2K. Y bueno, este es un programa para poder aprender a hacer marketing de afiliados, ¿sí? Todas las estrategias desde las más básicas, enseña en videos, paso a paso, todas las técnicas, las estrategias para poder construir un negocio rentable con marketing de afiliados y poder lograr este reto que son los 2.000 dólares mensuales. Entonces hay también dentro de este programa casos de estudios que son muy importantes, que son lo que les está funcionando a otras personas como afiliados y que nosotros vamos a poder modelar, vamos a poder copiar, hacer nuestros cambios y poder hacerlos y replicarlos exactamente. Bien, también enseña a cómo realizar anuncios en Facebook, ¿sí? desde cero, para que nosotros podamos llegar masivamente a muchas, pero muchas personas. Entonces todo esto, todo este reto es el reto 2K de la comunidad Villafuerte. Y bueno, es un programa muy, pero muy bueno para poder empezar ya con el marketing de afiliados, con todo, porque hay una comunidad muy grande, hay clases de acompañamiento semanales. Es un programa que recomiendo mucho, que me está ayudando bastante. Toda la información de este reto 2K de Villafuerte vas a poder encontrarla aquí debajo de este video en el enlace que se encuentra debajo o en el primer comentario fijado. Así que espero que te haya servido toda esta información de este programa. Dale like al video si te sirvió y nos estamos viendo en otros videos ya para hablar de otros temas. ¡Gracias!